Ecuador vuelve a las urnas el domingo para elegir presidente en un balotaje inusual. Quien resulte elegido gobernará el país solo durante un periodo de 16 meses, para completar el mandato del conservador Guillermo Lazo, quien convocó a elecciones anticipadas para evitar su destitución por parte del Congreso. Dos candidatos opuestos aspiran al sillón presidencial, Luisa González, del fin del expresidente socialista Rafael Correa y Daniel Novoa, empresario e hijo de uno de los hombres más ricos del país. González fue la más votada en la primera vuelta del 20 de agosto, con 34% de los sufragios, pero varias encuestadoras prevén un final cabeza a cabeza por el repunte de Novoa, que alcanzó 23% de los votos en el primer turno. Deportista, cristiana y defensora de los valores tradicionales de la familia, González es abogada con dos maestrías en economía y gerencia. Antes de aceptar ser candidata, fue asambleísta y consejera de Correa. Admite que el popular exmandatario, condenado a ocho años de cárcel por corrupción y actualmente en el exilio, será su principal asesor, aunque asegura que mantendrá la independencia. Y promete el regreso de un Estado más solidario luego de los gobiernos de derecha que siguieron a Correa. Quien nunca ha pasado un hambre, quien nunca cogió un bus, quien nunca peleó por un cupo, quien nunca fue a buscar trabajo, no sabe cómo transformar este país. En las antípodas está Novoa, casi un desconocido en la política y la sorpresa electoral de la primera vuelta. Su millonario padre aspiró sin éxito en cinco ocasiones a la presidencia y en 2006 perdió contra Correa. El empresario promete enfrentar con mano dura a las bandas del narco y el crimen. Entre sus propuestas está la de crear barcos-prisiones en Altamar para aislar a los reclusos y desconectarlos de sus redes. En este momento estamos totalmente invadidos por narcoterrorismo y tenemos que luchar con toda la fuerza que tengamos de la policía y de las fuerzas armadas para limpiar eso. Vivimos con cifras de violencia y cifras de muertes parecidas a una guerra. Y entonces tenemos que tratarlo como una guerra y tratarlo como el enemigo a estos grupos narcoterroristas. Pero sin mayoría absoluta en el Congreso y ante un gobierno breve, cualquiera de los candidatos se enfrentará dificultades para hacer realidad sus promesas de reforma. La elección se desarrolla además en medio de un estado de excepción y una ola de violencia que impone numerosas bandas narco, que deja unos 3.600 asesinatos en lo que va del año, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. El asesinato del también candidato presidencial Fernando Villavicencio poco antes de la primera vuelta, así como de siete presos implicados en su crimen, sacudieron la recta final de las campañas y atizaron el miedo. Además de enfrentar la inseguridad, quien gane deberá tomar las riendas de un país golpeado por una pobreza de 27% y con un cuarto de la población en trabajo informal o desempleada. Gane quien gane, el país marcará un hito. Novoa, con 35 años, sería el presidente más joven de la historia de Ecuador, mientras que González, de 45, se convertiría en la primera mujer electa como presidenta. Conseja, tú decides.